¡Señor! Sí. ¿Puedo hablar con usted un segundo? ¡Claro, vecino! ¿Qué puedo hacer por ustedes? ¿Podría darme unas indicaciones, por favor? ¡Claro! ¿A dónde van? A un lugar llamado La Ponderosa. ¿Podría decirme cómo llegar ahí? No necesita más indicaciones. Ya están aquí. ¿En serio? Buenos días. Bien, ¿podría decirme cómo encontrar al... ...señor Ben Cartwright? ¿Cartwright? Sí, es mi padre. Quisiera hablar con él. Tengo algo que proponerle. ¿Hay algo que puedo hacer yo? No lo creo. ¿Podría guiarme hasta la casa? Claro, iré por mi caballo. Espere, yo iré a traérselo. Yo puedo ir. Es mi caballo. No, no, no. Permítanme. A propósito, mi nombre es Wiley Kane. Wiley. Y ella es mi hermana Annie. Hola, Annie. ¿Cómo está? Gusto en conocerla. Es un verdadero placer conocerlo, señor Cartwright. Es precioso, ¿no cree? Había olvidado lo bonito que es, señor Cartwright. ¿Ha estado aquí antes? Una vez. Hace mucho tiempo. Solo era una niña. Me alegra haber vuelto. Wiley dice que nos quedaremos mucho tiempo. ¿Se refiere a aquí, en La Ponderosa? Dice que podríamos quedarnos un año. Annie. Es suficiente. Te dije que si había que dar alguna explicación, sería yo quien la daría. Aquí tienes, señor Cartwright. Lo siento, Wiley. Solo le explicaba de cuando era niña. La deuda. Hola, papá. Hola, buenos días. Papá, quiero presentarte a Annie Kane y su hermano Wiley. Mi padre. ¿Cómo está, señor Cartwright? Hoss, saluda a Wiley y Annie Kane. Hola, Wiley. Encontré a Wiley en el camino. Dijo que quería venir a hablar contigo. Ah, bueno. Siéntese, por favor. ¿Quieren una taza de café? No, no, gracias, señor. Bien. ¿De qué quieren hablar? El apellido Kane no significa nada para usted. ¿Kane? No, creo que no. Sam Kane era nuestro padre. Sam Kane. Había olvidado ese asunto. Sam Kane era... Un ladrón. Puede decirlo, señor Cartwright, está bien. Él le robó. Bueno, hubo un contrato de tierras, pero eso fue hace mucho tiempo. Eso no cambia las cosas. Y Annie y yo estamos aquí para pagarle. No, no, escuche, soy fuerte. Puedo hacer cualquier cosa en una granja o un rancho. Y lo que no sé lo aprendo muy rápido. Annie puede cocinar, lavar, planchar y... Y puede... Oye, espera un segundo. ¿Estás... ¿Estás sugiriendo que... ¿Pagarán esa deuda trabajando? Sí, señor. Así es. Ah, pero... Eso tomaría... Un año, según mis cálculos. Oye, Wiley. Ustedes no... No son responsables de lo que hizo su padre. Déjeme explicarle algo, señor Cartwright. El apellido Kane era respetable... Y pretendo que vuelva a hacerlo. ¿Sabes, Wiley? Creo que lo que intentas hacer es muy noble. Pero no están desperdiciando sus vidas tratando de borrar la mala reputación de su padre. Señor Cartwright, hay ciudades... Donde las mujeres decentes... No se dignan a hablarle a mi hermana porque es la hija de Sam Kane. Hay ciudades donde los hombres han querido matarme a golpes por ser su hijo. Y me han escupido al rostro. Sam Kane... También nos robó algo a Annie y a mí. Algo que debemos recuperar. Y lo lograremos. El respeto de los demás. Este país es muy grande, Wiley. Hay muchos sitios donde el nombre Sam Kane no significa nada. Podrían ir allá y hacerse su propia reputación. ¿Quiere decir huir? No. Hablo de empezar de nuevo. Señor Cartwright, mi padre huyó de las cosas toda su vida. Jamás dejó de huir. Y yo no pienso seguir sus pasos. ¿Tu padre aún vive? No, él ha muerto. Pero no estamos seguros de eso. No tenemos pruebas definitivas, señor Cartwright. Ha muerto, ¿entiende? Si estuviera vivo, yo sabría de él. Podría apostarlo. ¿Cuánto tiempo piensan seguir trabajando para saldar las deudas de su padre? Ah, esta es la última. Cuando terminemos aquí... Nuestro apellido estará limpio. Ahora, ¿nos dará el empleo, señor Cartwright? Sí, sí, les daré el empleo. Hasta que encontremos una mejor forma de arreglarnos. Gracias. Gracias, señor Cartwright. Si todo está arreglado, te ayudaré a descargar. ¿Quiere ver su habitación? ¡Pase! Hola, te traje más cobertores. Será una noche fría. Gracias, señor Cartwright. Puedes dejarlos en la cama. Lo haré con gusto si me llamas Joe. Pero Wiley dice que... Oye, si vas por ahí llamando a todo señor Cartwright, nadie sabrá con quién estás hablando. De acuerdo, Joe. Bien. ¿Lo ves? No fue tan difícil, ¿o sí? ¿Todo está bien? Ay, me fascina. Es la primera habitación real que tengo en mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo llevan Wiley y tú viajando así? Creo que... ...como tres años. Es mucho tiempo. Por eso me gustó tanto la habitación. Todo es tan sólido. Tan permanente. Quiero decir que es un hogar. ¿Ya leíste esos libros? No, 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 no todos. Pero la mayoría. Son tantos. Cuando hay una tormenta de nieve, le tomas gusto a la lectura o empiezas a hablar con los muebles. Veamos. Este. Este es uno de mis favoritos. Sobre una ballena. Creo que es lo más cerca que estaré de una ballena, por eso me gusta tanto. Puedes leerlo si quieres. Tal vez no es un libro para una mujer, pero si quieres te lo presto. Es que... ...jamás aprendí a leer. Hemos estado viajando tanto que... ...nunca tuve tiempo. Pero sé escribir mi nombre. ¿Wiley no intentó enseñarte? Bueno, Wiley nunca piensa en esas cosas. Ah. Está muy ocupado pensando en tu padre. Ajá. Oye, tengo una idea. Si estarás con nosotros un tiempo, ¿por qué no te enseño yo? Bueno, yo no creo que Wiley quiera... No te pregunté lo que quiere Wiley. Bastaría con una hora diaria. No creo que por una hora se acabe el mundo, ¿sí? ¿Quieres aprender? Claro que quiero. Bien. Empezaremos mañana después de almorzar. Una hora. Ay, será estupendo. Bien. Yo... Gracias. De nada. Que duermas bien. Ajá. A. Doble N. E. Ani. Oye, está muy bien, pero... Esto no se pronuncia Ani. ¿Aquí no dice Ani? No, no, no. Aquí... Aquí dice An. Esta E es muda en inglés. Debes fingir que no está ahí. No suena. ¿Por qué? No sé por qué, pero así es. Mira, si quieres que diga Ani... Si quieres que diga Ani, tenemos que poner aquí en medio una I. ¿Ves? A, doble N, IE. Ahora la E es muda y aquí dice Ani. ¿Estás bromeando? No, no estoy bromeando. Es en serio. Mira. Así se escribe mi nombre. J-O-E. Joe. Joe. No, no es Joe. Es Joe. La E es muda. Por eso la E es muda. ¿Ves? Igual que aquí. También acá. Escribe Maya. Como la que usan el cabello. Maya, creo que mejor esperaremos. Podrías confundirte. Bueno, Joe se escribe con J, ¿verdad? Y se pronuncia como Y. ¿Cómo escribes Maya? Bueno, de todos modos te lo mostraré. Ma. Doble L. Después A. Así es Maya. Aquí escribiste Joe. Y aquí Maya. Exacto. Pero no es lógico. Bueno, sé que no es lógico, pero... Es porque nuestros nombres son extranjeros y es más difícil. Pero mira, aquí dice Maya. Y si fuera Vaya, sería con Y. Como de Vaya usted con Dios. Aunque suena igual. Te estás engañando, ma. No, no, no. En serio. Es gracioso. Pero así es. Suena igual con Y que con doble L. Ajá. Como las... vallas de un arbusto. ¿Nunca has oído hablar de las moras? Las vallas de un arbusto. Claro que sé lo que son las vallas de un arbusto. Incluso he comido algunas, pero... Las vallas escriben... Ah, mira. B, A, Y, A, S. ¿Por qué así? Así se escribe vallas. Las vallas o frutos que te comes. Dijiste que eran con doble L. Sí, también. Una se escribe con Y y la otra con doble L. Mira, Vaya puede ser con B grande y también con B de vaca. Pero vaya con doble L es una cerca. No puede ser con B. Mi... Joe Carroy, creo que eres horrible. Burlándote de alguien que no sabe leer ni escribir. No, espera un minuto. Oye, sé que no tiene sentido y tal vez no lo tenga, pero simplemente es así. ¿No estabas burlándote? Debería saber que no me burlaría de ti. ¡Ani! Pasé cerca de la cocina y me pareció oler a quemado. ¡El pai! Joe, ¿mañana? Claro que sí. Y pa, ahí se escribe con Y. ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará mañana? Le estoy enseñando a leer. Pues... No más. ¿No más qué? No más lecturas. ¿Por qué no? Solo... Porque yo dije que no más lecturas. ¿Por qué no dejamos que ella decida? Papá, lo único que pretendía era enseñar a Annie a leer. Y sin ninguna razón dijo que no. No más lecturas. Déjala tranquila. Yo solo quería ayudarla. ¿Sabes, Joe? Ese chico Wiley ha sido más que un hermano para Annie. También ha sido su padre y madre. Sí, pero yo no creo que necesite todo eso. Debe dejarla vivir su vida. Pero ella es parte de todo este asunto. Esta extraña jornada en la que intenta pagar por todos los pecados que cometió su padre. Pero, ¿por qué Wiley la obliga a ir con él? Ella no lo desea, papá. Sí, pero él la quiere. La necesita. ¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Olvidarme de ayudarla? Tal vez podrías intentar ayudarlo a él. Lo necesita. Podrías intentarlo. Sí, podría intentarlo, papá. Y tal vez podrías intentar bajar el pie de la mesa. Sí, señor. Ya te lo había advertido antes, Annie. Lo sé, lo sé. Entonces recuérdalo. No podemos aceptar nada de ninguna persona. Pero él se ofreció. Annie, nuestro apellido es Kane. Y para mucha gente, ese es solo un sinónimo de suciedad. Annie, tenemos que ser mejores. ¿No lo entiendes? Tenemos que ser mejores que los demás. Pero a veces es difícil. Sí, estoy consciente. Siempre es difícil, Annie. Buenas noches. Buenas noches. Hola. Hola. Solo quería saber si sigue en pie nuestra lección de mañana. No, no creo que me pueda hacer posible. Lo siento. Ah. ¿Tú no lo crees o Wiley no lo cree? Dijo que Annie decidiría, señor Cartwright, y ya decidió. Me dijo lo que usted le indicó, Wiley. No, realmente no quiero yo. Pues yo no lo creo. Oiga, señor Cartwright. No, oye tú, Wiley. No hay razón para que le niegas a tu hermana el derecho de aprender a leer. ¿Usted qué sabe de razones? Usted es un Cartwright. Significa que siempre lo aceptan. Intente meterse dentro de mi piel un rato. Y luego hábleme de razones. Annie y yo tenemos que pelear por todo lo que... Por favor, Wiley, no tienes que hacerlo. La única que sufre es tu hermana. Lo único que quiero es enseñarle a leer, porque ella no... ¿Por qué? ¿Necesito alguna razón para ayudarla? Sí. Me agrada. Es tan difícil para ti entender eso. No, claro que entiendo. Está muy claro. Manténgase lejos de mi hermana, señor Cartwright. No quiero volver a verlo cerca de ella. ¿Qué pasa? Mi padre me pidió que te diera esta lista. Son algunos artículos que necesita que compres. ¿Les importa si los acompaño? No tenemos opción, ¿no, sí? Wiley, ¿irás a la ciudad yo? Me gustaría ir si no les molesta. A mí no. Si siguen charlando todo el día, nunca llegaremos. Ya llegamos. Puede bajarse. Gracias. Tomaré las lindas. Hola, Roy. ¿Todo está bien? Todo bien. Sin problemas. Mételo y enciérralo. Y quítale las esposas. Venga. Llevaré los caballos a la caballeriza. Hola, Joe. Hola, Roy. ¿Qué te trae el pueblo hoy? Venimos a hacer algunas compras. Te presento a unos amigos. Annie y su hermano Wiley. Él es el comisario Coffey. Es un placer conocerlos. Trabajarán para nosotros en el rancho un tiempo. Bien. ¿Y qué hay de nuevo? Oh, no mucho. Acabo de traer a un prisionero al que creo que tu padre recordará. Se llama Sam Kane. Le enviaremos a Utah para ser juzgado. Annie, no tenemos prisa por regresar al rancho. ¿Por qué lo dices? Pensé que querrías ver a tu padre. Sí, quiero. ¿Vamos? No. No creo que Wiley quiera que lo vea. Bien, creo que es todo. Vámonos. Un minuto, Wiley. Esperaremos a que Annie pueda ir a la cárcel a ver a tu padre. No hay problema, ¿verdad? Ella quiere verlo. ¿Es cierto, Annie? ¿Quieres ver a nuestro padre? Sí. Si es así, adelante. Esperen un segundo. Yo no quiero verlo, solo quiero asegurarme de que Annie esté bien. Ay, ay, yo. ¿Trajiste a tus amigos a conocer mi cárcel? No, Annie desea pasar a ver a Sam Kane. ¿Para qué? Es su padre. Tendrá que darme su arma. No tiene que preocuparse por mí, no entraré. De acuerdo. Tómate tu tiempo, estaré afuera. Por aquí. Papá. Papá. ¿Cómo? ¿Cómo me llamaste? Papá. 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 No, no, nena. No llores. No llores. Si no, yo también lloraré. No debemos llorar ahora. ¿No crees? No. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y Wiley? ¿Está aquí contigo? Está afuera. ¿Qué hace allá? ¿Por qué no entró a verme? Oye, Wiley. No, 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 papá. Tengo que decirte algo. ¿Comisario? Sí. ¿De qué acusan a Kane esta vez? De robo. ¿Hay posibilidad de que pueda salir? No muchas. Según entiendo, hubo muchos testigos oculares y es muy difícil vencer un caso así. Bien. ¿Cuándo vendrán por él? Mañana o pasado mañana. No puedo decir que culpo a tu hermano, Annie. El muchacho está haciendo lo correcto. Desde su punto de vista, creo yo. Definitivamente. Es una pena que nuestra familia haya llegado a esto. Está pagando por crímenes que jamás cometió. Igual que yo. ¿De qué hablas, papá? No voy a mentirte, linda. He cometido muchos errores. Pero todas esas cosas de las que me acusaron... Bueno, tenía una reputación, Annie. Si no sabían quién había hecho algo, decían... Bueno, debió ser Sam Kane y... Yo volvía a oír. Inocente ante Dios, pero no ante los hombres. ¿Eres inocente? Tan inocente como tú o Wiley. Bueno... Eso ya... No importa ahora. Papá, debe haber algo que podamos hacer. No, ya es muy tarde, hija. Por lo que me has dicho... Wiley me odia. Más de lo que podía imaginar. No, jamás podría llegar hasta él. Pero tú... Linda, Annie. Eres la que más ha sufrido. Tú eres la que más me entristece. Si tan solo pudiéramos construir una nueva vida juntos... Ir a alguna parte y hacernos de una pequeña tierra y una granja... Donde todos nos aceptaran por lo que somos. Y no por lo que dicen los demás. Oh, podríamos tener una vida llena de gloria. ¿No crees, Annie? Sí, papá. Papá. Si hubiera alguna forma... La hay. La hay, Annie. ¿Crees que soy inocente, no? Sí. Ayúdame a escapar. Tráeme un arma, Annie. Es nuestra única oportunidad. No te lo pido solo por mí. Es por ambos. Un día más será muy tarde. Iré a una prisión estatal y tú volverás a tu amarga vida con Wiley. Pero tú puedes cambiarlo. Puedes darnos a ambos la oportunidad de una nueva vida juntos. ¿Nos darás esa oportunidad, Annie? ¿Lo harás? Annie. Se acabó el tiempo. Está bien, Roy. Entendemos. ¿Puede volver a visitarme otra vez? Supongo que sí. Volverás. ¿No es así, Annie? Sí, papá. Volveré. Vaya. Hola, Wiley. Annie me dijo lo que están haciendo. Me alegra. Estoy orgulloso. ¿Estás orgulloso? Sí. Hijo. Entonces creo que cometí un error. Vámonos, Annie. ¿Qué estás haciendo? Wiley. ¿Qué estás haciendo? Nada. Solo estaba descansando. ¿Estabas leyendo? No. No seas tonto. ¿Qué estabas leyendo? Pues es... un libro... sobre palabras. Te enseña a leer palabras. Se llama gramática. Creí que debería aprender para... para poder... enseñarme a leer. Sí. No está bien que no sepas leer, Annie. Debí haberlo pensado. Me equivoqué. Lo lamento. Está bien, Wiley. Aquí están tus cosas. Ah, gracias. Gracias. Wiley. Dijiste... que habías cometido un error. Estaba pensando... que tal vez nos equivocamos... tú y yo. ¿Sobre qué? Nuestro padre. No vuelvas a llamarlo así. Yo no me avergüenzo de él, Wiley. Quiero ayudarlo, ¿me oíste? 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 Yo... Quiero agradecerte que me trajeras al pueblo a esta hora Fue un placer, jovencita Siempre busco llevar a pasear muchachas bonitas a la luz de la luna Y quiero que sepas que Siempre te agradeceré Lo que trataste de hacer por mí ¿A pesar de lo que dijo tu hermano? Puede no ser el mejor hermano del mundo, pero es el único Supongo que eso lo disculpa Sí, creo que sí ¿Quieres que entre contigo? No, prefiero ir sola Entiendo Volveré por ti en media hora Buenas noches, Annie Buenas noches Tu papá acaba de cenar Puedes entrar a verlo Gracias Annie ¿La trajiste? Espérame afuera, Annie Comisario 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 Joe ¿Dónde está Annie? ¿Para qué la quieres? Pregunté dónde está ¿Qué hiciste con ella? La llevé a la cárcel A ver a tu padre Le dije que no debía verte otra vez Ya es bastante grande para decidir por sí misma Annie es mi hermana La he cuidado desde que éramos niños Antes de conocerte solía escucharme Una vez te advertí que te alejaras de ella Acepta mi consejo, no hagas que te lo repita No necesito tus consejos Nadal Acepta mi consejo No necesito tus consejos ¡Pregunté! No necesito tus consejos ¡Ayli! ¡Ayli! ¿Ya los encontraste? ¿Desde cuándo estás siguiéndome? Desde ayer ¿Por qué? Por Annie ¿Mi hermana no es tu responsabilidad? Yo creo que sí Lo que pasó es culpa mía como de cualquiera No Es de Sam Kane Podría bajar a las aves de los árboles Sabe dónde atacarte El lugar exacto Tiene el instinto de una víbora de cascabel Envenena todo lo que toca Incluyendo a Annie Ella lo ama y él lo sabe Y usa ese amor La usó para salir de la cárcel Y seguirá usándola mientras la necesite Luego volverá a huir como siempre Pues no podrá huir muy lejos esta vez No, ya llegó hasta donde debía llegar Toda su vida nos ha hecho cosas a Annie y a mí Y hemos tenido que pagarlo Pero esta vez será diferente Esta vez él lo pagará Voy a matarlo Por favor, Wiley Sé sensato ¿Crees que podrás vivir tu vida después de matar a tu padre? Claro que sí Será como respirar aire puro por primera vez en mi vida Las personas dirán Ahí va Wiley Kane ¿Recuerdas a su padre? El muchacho lo detuvo Eso es lo que dirán No, yo no lo creo Creo que dirán Mira, ahí va Wiley Kane El muchacho que mató a su padre Ya arruinó la vida de su hermana Por eso cuando lo hallemos Lo llevaremos de vuelta a Virginia City Vivo No, yo no lo sé No, yo no lo sé Ah, sí No, yo no lo sé Ahora, buscaremos a tu padre y lo haremos juntos ¡Vamos! Papá, ¿podemos descansar un minuto? Oh, claro, claro Mi pequeña, debes estar exhausta Ven, siéntate aquí Toma Podemos detenernos esta noche Hay una vieja cabaña como a 15 kilómetros Hay comida y una cama Y podrás descansar bien Lo siento, papá Estoy retrasándote Oh, no, llevamos buen tiempo Estamos lejos de Virginia City Pero espera ver el lugar a donde vamos Al norte No conoces el estado de Oregon, ¿verdad? Si crees que esto es bello Espera ver Oregon, Annie Es un gran estado Desiertos Bosques Grandes ríos Un estado en el que un hombre puede perderse Y empezar de nuevo Oh, Annie, Annie Voy a recompensarte por todo Annie ¿Estás bien? Estoy bien, papá Es que parece imposible Descansa, hija Toma Hay un río pasando la colina Llevaré el caballo a beber Tú descansa Recupera las fuerzas Papá Te amo, papá Y yo te amo, Annie Me alegra tenerte de vuelta Volveré pronto, Annie Está bien, papá ¡Gracias! 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 ¿Qué significa esto? ¿Qué sucede? ¿Por qué me detuviste? Sería muy difícil fallar desde aquí, Kane. Muy bien, dámela. Con mucho cuidado. Ahora volvamos a buscar a Annie. Dije que volvamos. ¡Annie! ¡Desmonte! ¿Estás bien? ¡Claro que está bien! ¿Cree que soy un desalmado? ¡Annie! Annie, yo solo quiero... Papá, lo sé. No tienes que decirlo. ¡Haz que te lo diga! ¡Haz que se disculpe! ¡Jamás ha tenido que disculparse! ¡Wiley, baje el arma! ¡Bájala! Si jalas el gatillo, yo jalaré este. Annie, voy a mostrarte qué clase de hombre es tu padre realmente. Porque voy a obligarlo a arrodillarse, a arrastrarse hasta ti y a implorar que lo perdones. Y luego voy a matarlo. Sí, eso es, Wiley. ¡Adelante! ¡Use el arma! ¡Jale el gatillo! Eso es lo que él haría. Él tampoco pensaría en Annie. Ambos la han lastimado demasiado. Ahora termina. Pero al matarlo a él, también matarás a Annie. ¡Hazlo, Wiley! ¿Qué te pasa? ¿Se te atora en la garganta? ¿No crees que tal vez ya es hora de que pienses en alguien más, aparte de ti mismo? Estoy pensando en él. Merece morir. Merece que lo maten por lo que nos ha hecho. ¿Qué nos ha hecho, Wiley? Annie, por favor, quítate de en medio. ¿Qué nos ha hecho? ¿Qué nos ha hecho? Llenó nuestras vidas de amargura y odio. Ha cambiado cada momento en sufrimiento. Respóndeme, Wiley. ¿Lo ha hecho? ¡Sí! ¿Estás seguro? Wiley, Wiley. ¿No te das cuenta? Ahí está la amargura, el odio y el sufrimiento. Pero él los puso ahí, Annie. Todo lo que hay dentro de mí, todo lo que hay dentro de ti, él lo puso. Tú no conoces a tu padre, Annie. Tú no lo conoces bien. Lo conozco. Siempre lo he conocido. Igual que sé qué clase de hombre eres tú. Pero eso no ha evitado que los ame a ambos. Ninguno de los dos la merece. Ni como hermana, ni como hija. Annie. Annie. Estaba pensando que... Tal vez... ...podría ir a California, ¿sabes? Tal vez los dos iremos juntos. ¿California? Sí. Como siempre habíamos soñado. Tú y yo. Wiley... ...no será como antes. No. No. No volverá a ser como antes, Annie. Te lo prometo. Debes creerlo. Yo... ...tal vez parezca tonto. Pero debo creer en alguien. ¿Qué? ¿Qué? Buena suerte. Buena suerte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Caballeros, quiero proponerles que brindemos por nuestro huésped, el juez O'Hare. Buen viaje y que regrese a salvo. Buen viaje. Todos saben que me voy a ausentar durante bastante tiempo. Demasiado para dejar a este distrito sin juez o corte. En esta emergencia los miembros del consejo han elegido a una persona en mi lugar... ...y estamos de acuerdo en que se seleccionó al mejor hombre posible. Ben Cagway. ¡Felicidades, Ben! Caballeros, no... ...no es posible que acepte esto. Es una muy mala época del año para empezar. Hay mucho que hacer en el rancho. Oh, por favor. No, un momento, por supuesto que no, por favor. Además, no estoy calificado. No aceptamos un no como respuesta. Es verdad, Benny. Estaremos aquí toda la noche si es necesario. Eres el único en quien podemos confiar. Caballeros, propongo un brindis por el nuevo juez Ben Cagway. Bien dicho. Brindo por ti. Juro fielmente cumplir con las leyes de los Estados Unidos de Norteamérica... ...y del territorio de Nevada ante Dios Todopoderoso. ¡Felicidades, Ben! ¡Felicidades, papá! ¡Gracias! ¡Felicidades, Ben! ¡Felicidades, juez! Caballeros, si me permiten, quiero hablar a solas con nuestro nuevo magistrado. Sí, claro, adelante. Disculpen. Ben. Bueno, caballeros, sírvanse. Hay más si hace falta. Será el mejor juez que hayamos tenido. Es el mejor juez que hay. ¿Te das cuenta de lo que me acabas de decir? Ben. La razón por la que quise que entrara, si no lo dije, frente a los demás... ...fue porque no hay otra persona en Virginia City que pueda con la tarea. Pero la responsabilidad que esto implica es... No hay otro hombre más apreciado ni más respetado. Pero es que yo no sé nada de leyes. No, no me siento preparado para poder juzgar a mis semejantes. Bueno, se necesita más que un gran conocimiento de la ley para ser juez. Se necesita un hombre a quien los otros admiren, cuyas decisiones puedan ser respetadas. Él es el único con la capacidad para actuar con fortuna. Buena suerte, Ben. No hay remedio. Hoy presentamos... El juez Ben. ¿No piensas entrar, pues? ¿Qué? Que si no piensas entrar. Oh. Por supuesto. ¿Qué les pasa a ustedes? Pensamos que preferías hacer los juicios aquí afuera. Señoría. Cuidado con lo que dicen. Los cargos por desacato en mi corte son muy severos. Sí, señor. Sí, señor juez. Hoy... Pueden pagar la multa guardando mi carreta. Qué severo. Sí. Creo que sí. ¿Puedo traerle algo, señor? Oh. Su oficina está aquí. Si necesita cualquier cosa, estaré allá. Soy Higgins, su alguacil. Gracias. Gracias a usted, señor. Gracias. 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 ¿Qué hacemos? ¿Dónde empezamos? ¿Dónde empezamos? No te va a gustar, Ben, pero ¿quién es el mejor ladrón de cajas fuertes del territorio? Son Dan Davis, pero él no lo hizo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque arreglaste que saliera bajo palabra. Será mejor que vayamos a interrogarlo. Apuesto a que te equivocas. ¿Por qué? Entra a la casa. ¿Qué? Quiero quedarme contigo. ¿Qué? Y yo quiero que entres. Obedéceme. Entra. Entra. Buenos días, Billy Buenos días, comisario Señor Cartwright Billy ¿Qué los ha traído por acá? ¿Se encuentra tu padre? No, no se encuentra ¿Puedo ayudarlos? ¿Estuvo aquí anoche? Sí, creo que sí ¿Qué? ¿No está seguro? Ah, bueno, él... Está durmiendo en el establo La casa es pequeña para tres personas, comprenden Supongo que estuvo ahí Generalmente se retira hasta muy tarde ¿Tienes alguna idea de a dónde pudo haber ido esta mañana? Pues estaba pensando en ir a cazar conejos Se nos acabó la carne Y casi todo lo demás que hace falta ¿Cómo te lastimaste, Billy? Bueno, estaba cortando leña Y un pedazo se desprendió ¿Te molesta si revisamos? No, claro que no Pero... ¿No pueden decirme qué están buscando? Billy, el banco de Virginia City fue robado anoche ¿Y creen que... ¿Él lo hizo? No lo sabemos Solo queremos hablarle sobre eso Lo ayudó con su libertad, señor Cartwright Sabe que no cometería un delito así Espero que no, Billy ¿Quieres enseñarnos el establo? No es... Difícil que lo encuentren Mira, mira ¿Qué te dijeron, Billy? Solo están echando un vistazo ¿Cómo fue que vinieron aquí? Mi padre es un asaltante, Ruthie Quiero que entres Si te quedes ahí No quiero que hablen contigo Si preguntan Les diré que te sientes enferma Entra ¿Eh, papá? Papá ¿Qué te pasa? Estoy cansado Tuvimos problemas en el pueblo hoy ¿Qué? Robaron el banco ¿En serio? Sí, lo limpiaron ¿Se llevaron todo? Todo Estamos en problemas ¿Tienen idea de quién lo hizo? No Lo discutiremos luego Perdón, papá Tienes visita en el estudio Quiere hablar contigo en privado ¿Quién? Sonedan, Davis Sonedan, Davis Sonedan, Davis Sonedan, Davis Sonedan Sondown, acabo de venir de tu rancho. Estaba buscando. Ah, pues fuiste a buscar al hombre indicado. Vine a entregarme, ahí está mi pistola. Yo fui el que robó el banco. Sí, te quedé mal, Ben. Tú me ayudaste para mi libertad bajo palabra y... te quedé mal. No te entiendo para nada, Sondown, no te entiendo. Bueno, ¿dónde está el botín? Verás, ese es el as bajo la manga. ¿Qué cosa? Lo escondí. Lo escondí muy bien. Solamente yo sé dónde está. Pues si tú sabes dónde está, ayudemos a los habitantes de Virginia City y vamos por él. Espera un momento, Ben. No es tan fácil. Esto no va a funcionar así. ¿Por qué no? Cometí una equivocación, lo sé. Cometí una equivocación, pero no pasaré más tiempo tras las rejas por culpa de esa equivocación. ¿Y cómo piensas que lo vas a evitar? Bueno, ahí es donde entras tú, Ben. Voy a hacer un trato. Voy a entregarte todo el dinero a ti. Tú te encargarás de que el juez me deje en libertad. Vamos a jugar un juego de ajedrez, ¿eh? ¿Quieres las blancas o las negras? Un momento, Frank, un momento. ¿Sabes lo que significa para mí? Significa 30 años de trabajo difícil que ya no existe. Llegamos, Sondam. A ver, sube ahí. Ustedes esperen aquí. Pienso que si nos separamos en tres grupos, podemos cubrir... Sondam. Estábamos organizando una partida para ir en tu busca. Bueno, le ahorré el trabajo, comisario. Sí, Sondam se está entregando por el robo al banco, comisario. Papá, Roy y los muchachos se han congregado en el banco. Vienen para acá. Bob, tú y Charlie vayan a detenerlos. Sí. ¿Qué quieres que les digamos? Puedes decir que ya tenemos al ladrón y que recibirán su dinero en poco tiempo. Está bien. Bien, ¿dónde está el dinero? Bueno, está guardado, comisario. ¿Dónde? ¿Dónde está? Lo escondí. ¿Dónde? En cuanto ven, diga que me dejen libertad por llevármelo, les enseño dónde está. Me dijo que lo nombraron juez. Eso hace que sea más agradable, ¿no cree? Y yo te dije que no aceptaba ese trato, ¿sí? Vas a decirnos dónde está el dinero y no quiero tonterías de tu parte. Oh, no. Está muy equivocado, comisario. No hay trato, no hay billetes. No cambiarás de opinión, ¿eh? Ya lo creo, comisario. Aunque tenga que matarme. Pues es muy posible que así sea. ¿Qué piensas hacer, Roy? Si quieres jugar de esa forma con la gente sintiéndose tan alterada, voy a tener que conseguir más aguaciles. Hoss, tú y Joe, levante la mano derecha, por favor. Oye, Ben, Bob acaba de decirnos que nos devolverán el dinero. No sabes cómo iba a sufrir al perder esa fortuna. Ni siquiera sabía cómo pasaría el invierno. ¿Cuándo lo devolverán, Ben? Eso será cuando el comisario Coffey consiga que Sondown le diga dónde escondió el dinero. Un momento. Dijo que lo dirías y lo liberas. Pues, sí, eso dijo. ¿Y qué tiene que ver en esto el comisario? El comisario quiere conseguir que Sondown diga dónde lo escondió sin hacer un trato con él. ¿Y cuánto tardará en suceder eso? Creo que Coffey tiene la respuesta a eso. Te lo advierto. Más vale que conteste esa pregunta pronto. Estoy preocupado por mi familia. Ni siquiera sé qué cenarán. No lo dejes solo. Sí. Están muy molestos. ¿A dónde cree que va? Papá, espera. Esas personas están muy molestas. No los culpo. Pero también teníamos el dinero en el banco. Sí. ¿Cuándo? Todo el capital para trabajar el rancho. ¿Y estamos en quiebra? Así es. ¿Qué vamos a hacer? Pues, en este momento voy a la corte a estudiar la ley. No me esperen a cenar. Oye, yo y yo cenaremos aquí por si nos necesitas. No me esperen a cenar. No me esperen, ¿eh? Ay, cielos. Comienzo a darme cuenta de lo poco que sé de leyes. No te preocupes por eso. Nadie espera que seas perfecto. Tal vez tú no lo esperes, pero... ¿qué me dices de esas personas que estarán en la corte? Díganme qué hacen aquí a esta hora de la noche. Ben, quiero leerte una lista de nombres. ¿Lista de nombres? Henry Perkins, Donald Wenworth y... Es una larga lista. Puedes verla tú mismo. ¿Los conoces? Por supuesto que sí. Todos son amigos tuyos. Bueno, eso espero. Minería Western necesita cables. El préstamo se aprobó, pero ya no se le puede dar. Gray Western tiene a 94 hombres. Todos sin trabajo. Y solo es el principio. El banco es solvente, Ben. Pero está cerrado y tiene que permanecer cerrado porque no tengo capital y no tengo dónde conseguirlo. Si Sondown no nos dice dónde encontrar el dinero que robó, todos esos amigos tuyos van a quebrar. Eh, así están las cosas, Ben. Y hablamos con el comisario Coffey. Nos dijo que Sondown no va a cooperar. A menos que prometas darle su libertad. Por eso vinieron a verme. ¿A quién estamos castigando? ¿A Sondown o a los habitantes de la ciudad? ¿A quién estamos castigando? Parte del dinero robado era tuyo. ¿No lo quieres recuperar? Quiero recuperarlo, claro, pero... No es tan simple. He estado... Estudiando los libros de leyes. Sondown admite haber robado el dinero. Robó al banco y todos lo saben. Según los libros de leyes... La sentencia es obligatoria. Para una persona inculpada. La sentencia es de 20 años. Vaya, Ben. Por lo visto ya tomaste una decisión. No, no he tomado una decisión. Solamente quiero hacer lo que es correcto. Según la ley. Si Sondown va a prisión. Esta ciudad se queda en la quiebra. Buenos días, Charlie. Buenos días, juez. Voy a entrar a hablar con Sondown antes del juicio. Mis dos guardaespaldas pueden esperarme en la corte. Si no te importa, papá, esperaremos aquí afuera. Creo que estaré bien. No necesito su protección. Tú eres el juez. Nosotros somos Aguasiles de Roy. Nos nombró oficiales de la corte. A donde vayas, iremos. Es nuestro deber. Quisiera que no tomaran tan a pecho sus tareas. Bueno, nos enseñaste que sin importar lo que hiciéramos... ...teníamos que hacerlo bien, ¿cierto? Ya lo creo. Hola, Ben. Roy, buenos días. ¿Qué tal? Billy. Señor Cartwright. ¿Cómo está tu padre? ¿Pudiste convencerlo de que cambiara de parecer... ...y nos diga dónde escondió el dinero? No quiere cambiar de parecer, señor Cartwright. ¿Y aunque ustedes se lo pidan? Lo dije, no quiere hacerlo. ¿Cuánto tiempo estará en prisión por el robo? Si es culpable, 20 años. Pero dijo que no lo enviarán a prisión, señor. No si quiere que le devuelva el dinero. Bueno, tenemos que esperar para averiguarlo. Estará en la corte esta mañana, ¿verdad? Sí. ¿No lo mandará a prisión? Sé que no, no puede, no se atreverá. Tiene que disculpar a mi esposa, señor Cartwright. Se emociona fácilmente. Es que espera un bebé. Este asunto la tiene alterada. Sí, por supuesto. Gracias. Ya, cariño. Tranquila. Papá siempre dijo... ...que no importa lo que pase. Usted siempre hará lo que debe hacer. Gracias, Roy. Supuse que te vería tarde o temprano, Ben. Sabía que te convencerían los banqueros y demás. Pasé a decirte que irás a la corte a las 11 de esta mañana. Y asigné a Clem Powell para que actúe como tu abogado. ¿Abogado para qué? Tienes el derecho al consejo de un abogado. ¿Consejo? No necesito consejo, Ben. Tengo todas las cartas, ¿no crees? No todas. Pues si eso es lo que tú piensas, Ben. Tal vez eres tú el que necesita consejo. Ben, siéntate y vamos a discutirlo. Sí, debí imaginarlo. Un hombre como tú sentado ahí en el tribunal, honrado, temeroso de Dios y nuevo en el empleo. No, debí imaginarlo de inmediato. Dejarme en libertad te hace sentir mal, ¿verdad? Supongo que estudiaste todos los libros de leyes. Sí. Ya soy un viejo, Ben. Si me aplicas todo el rigor de la ley, no saldré de estos muros vivo. Moriré adentro. Sí, estoy consciente de eso. ¿Quieres verme morir adentro? No. Voy a tener un nieto muy pronto, Ben. Quiero ver a ese niño caminando, hablando y aprendiendo a montar a caballo. Entonces, ¿por qué robaste el banco? Es que me cansé de ver a mi muchacho y a su esposa rompiéndose el lomo. De sol a sol. Tratando de sacar una cosecha de tierra tan pobre que hasta las marmotas la abandonaron. Me cansé de ver a esos chicos alimentarse con sopa de conejo y avena. Me cansé de ver a Ruthie con ropa que otras mujeres desecharon. Es que me cansé de no tener dinero para medicinas y otras cosas, Ben. Es que me cansé. Si me lo hubieras dicho, te habría ayudado. Un hombre se cansa de estar pidiendo favores algún día, Ben. A un hombre le gusta pararse derecho de vez en cuando. Sí, lo entiendo. Pero hay otra forma de hacerlo sin robar un banco. ¿Lo crees? Un hombre con mi reputación. Oh, Ben. No hay crímenes que esta gente no crea que yo los cometí. No lo sé, Sonda. Nunca te diste la oportunidad de averiguar lo contrario. Pero lo hice, Ben. Lo hice. Vaya que sí lo hice. Pero este pueblo nunca me dio la oportunidad de demostrárselos. Pero ahora es mi turno. Te lo digo, Ben. Si quieres recuperar el dinero, solo hay una forma de hacerlo. ¿Sabes una cosa? Sonda, has contestado todas las preguntas que tenía en la mente. Excepto una. ¿Por qué decidiste entregarte? ¿Por qué? Yo, yo pensé en compartir el dinero con mi hijo e irme lejos con lo demás. ¿Por qué no lo hiciste? No lo aceptó. Tuve que golpearlo con un leño para evitar que viniera a entregarme. Después me puse a pensar, Ben. ¿De qué me sirve el dinero si mi muchacho no lo quiere? Es que... ese dinero lo robé para mi hijo. Soy un viejo. Mi vida quedó atrás. ¿De qué me iba a servir ese dinero a mí, eh? Roy. Te veré en la corte. Si hoy espera. Piensa en todo lo que te he dicho para que sea más fácil para ti. Más fácil para los dos. Ven, estás recibiendo muchos consejos, ¿verdad? Todo el mundo quiere ayudarte a tomar una decisión, hasta el culpable. Sí, me han hecho algunas sugerencias, ¿eh? No pienso decirte qué hacer. Hay una cosa que he aprendido en mis años de servicio al público. Cumple con tu deber y no escuches a nadie a menos que sea necesario. Si yo fuera tú, no escucharía a nadie. Solo haría lo que me viniera en ganas. ¿Sabes, Roy? Yo también aprendí algo. ¿Eh? Aprendí que todo el mundo te dice que no te van a decir lo que debes hacer. Y acaban diciéndotelo. Ben, no podemos hacer tratos con un ladrón. Porque si lo hacemos con uno, tendremos que hacerlo con todos. Hacer tratos con un criminal es el primer paso hacia el suicidio moral. ¿Y qué tiene que decir el abogado defensor? Bueno, comprendo el punto de vista de mi colega, pero no estoy de acuerdo. Lo que hacemos hoy no tiene que dictar lo que hagamos mañana. Ni nos obliga a cierto curso de acción. No se puede vivir con reglamentos y normas difíciles. Hay momentos en que debemos hacer concesiones. Ser más flexibles. Muy bien dicho. Bueno, gracias, caballeros. Gracias, caballeros. Gracias. Gracias, caballeros. 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 ¡Ahí viene! Lo tienes que preocuparte, Sundown. Terminará pronto. Devuelve el dinero y todo se olvidará. ¡Sí, sí, 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 sí. La corte está lista, señoría. Quítense el sombrero. Todos de pie. La corte de Virginia City. Pues Ben Cartwright presidiendo, se abre la sesión. Pueden sentarse. El pueblo versus Sundown Davis. ¿Y el caballeros? La fiscalía está lista, señoría. La defensa está lista, señoría. Que el acusado se ponga de pie. Sundown, ¿conoces los cargos en tu contra? Sí, sé por qué. Estoy aquí, Ben. ¿Quieres que te lean los cargos? No. Entonces lo único que me resta por hacer es... preguntarte cómo te declaras. Bueno, soy culpable, Ben. Soy culpable. Si lo permite la corte, antes de dar la sentencia, la defensa quiere hacer unas aclaraciones a la corte. Prosiga. Señoría, no hay una persona en esta sala que no sepa... ...que Sundown ofreció devolver el dinero que le robó al banco. Sí, es verdad. Eso fue lo que dije. Eso dije. Creemos que su oferta es justa. No le pedimos a la corte que lo ponga en libertad. Solo que la sentencia sea corta. Es un trato justo. Un trato que no dañará a la ley, pero que evitará algo que no debe sucederle a esta comunidad. Un desastre financiero. La defensa presenta este caso. A la misericordia de la corte. Gracias. Señor Pau. La ley dice... ...con claridad. El acusado... ...debe recibir una sentencia severa. Si aceptamos el trato que usted sugiere... ...a mi parecer... ...debilitaría la ley. Este caso... ...desde mi punto de vista... ...depende de una pregunta muy seria. ¿Qué es más importante? ¿El bienestar de las personas? ¿O el bienestar de la ley? El bienestar de las personas... ...es algo del presente. De este momento. Pero la ley es para siempre. Y la ley es para todas las personas. No debemos debilitarla. No debemos debilitarla. Debemos cuidarla. Cuidarla. Incluso con nuestras vidas. Que quede asentado... ...que el acusado se encuentra convicto... ...culpable del delito. Son Dan Davis. Pie, por favor. La sentencia es de... ...veinte años de trabajos forzados. ¡Calma! ¡Calma! ¡Orden en la sala! ¡Orden en la sala! ¡Silencio! ¡Orden en la sala! ¡Silencio todo! ¡Orden en la sala! Tú diste la sentencia. Cumpliste con tu deber. Pero no volverán a ver ese dinero. ¿Me oíste? ¡Jamás! ¡Ninguno lo volverá a ver! ¡Viva! 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 ¡Tengo miedo! A un lado. Todo el mundo atrás. Muchachos, quédense aquí con su papá. Oye, Roy, espera. ¿Qué clase de ley permite que un hombre como este nos robe todo lo que ganamos? ¿Eh? ¿Qué opinan, muchachos? ¿Qué clase de ley es, amigos? ¿Qué clase de ley es esta? ¡No se acerquen! No saques tu arma, Roy. ¿Nos conoces a todos? Todos hemos perdido dinero en ese banco, Roy. Solo queremos que nos lo devuelvan. Mira, ¿por qué no tomas a tus alguaciles y van juntos a dar un pequeño paseo? Nosotros entraremos a hablar con Sundown. Y cuando regreses, te diré dónde está el dinero. Esta escopeta está bien cargada, Dugan. Y si comenzamos a disparar, habrá muchas viudas en este pueblo hoy. Te doy diez segundos para ponerte fuera del alcance de la escopeta. Uno. Dos. Roy, pagamos nuestros impuestos. Actúen debidamente. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Siete. De acuerdo, de acuerdo. Pero no está bien. No hay justicia. La ley es una forma, pero si tratamos de ser de esta ciudad, piensan en un momento. No, 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 esperen un momento, caballeros, por favor. No hablen todos a la vez. ¿Qué sucede? Ah, Ben, como fiscal de la corte, creo que puedo hablar por todos. ¿Y el señor Hicks? Es esto, Ben. Cuando dije que la ley es como está escrita, era mi deber. Pero pensé que Sundown estaba engañándonos. Pensé que al enfrentarse a la realidad de veinte años en prisión, cedería. Y nos diría dónde está el dinero. Ah, entiendo. ¿Y ahora qué? Ben, que están equivocados, ¿qué se proponen? Que hagamos un trato con él. Roy, ¿tú qué dices? Ben, yo sé cuál es mi deber. Pero no me agrada apuntarle con una escopeta a personas que he conocido toda mi vida. Por eso, debo decir que estoy con ellos. La ciudad está en bancarrota, Ben. Tienes que escuchar razones. Trato de hacerlo, caballeros. Pero ustedes lo hacen muy difícil. ¿No podrías cambiar de parecer? Cambien la ley. Ben, no puedes salir de aquí sin darnos permiso para hacer un trato con Sundown. Están equivocados, George. Les he dicho que no se hará ningún trato con Sundown. Nos estás ahogando, lo sabes, ¿verdad? ¿Qué sucede? Ah, pensé todo el camino a casa. La ley fue servida, pero ¿se hizo justicia? Creo que hiciste lo que tenías que hacer. Habría sido más sencillo si Sundown hubiera robado el dinero y hubiera huido. Es lo único que no puedo entender. ¿Por qué no huyó con el botín? Sí, también he pensado en eso. Lo he pensado mucho. Muchachos, los veré en casa. Tengo que hacer una parada. No, iremos contigo. No, para seguirme durante el resto de mi vida. No, iré solo. No, iré solo. Quiero hablar contigo un momento. Contigo y tu esposa. ¿Quiere pasar, por favor? Prepararé café. Muy amable. Puede sentarse aquí. Voy a calentar el café. No tardará mucho. Con permiso. Con permiso. Ruth, quiero hablar contigo también, si me permites. Hablar con los dos. Billy, esta mañana cuando... ...sentencé a tu padre... ...tuve que hacerlo. La ley es muy específica. Veinte años. No sé si entiendes lo que... Ruth. Te decía... ...que no sé si... ...entiendes lo que esto significa... ...para un hombre de la edad... ...de tu padre... ...toda la vida preso. Porque... ...no creo que tu padre pueda sobrevivir a su sentencia. Y eso me preocupa. También a mí, señor Cartwright. ¿Ah, sí? Yo lo creo. Es mi padre. Bueno, Billy y yo... Ruth, ¿quieres sentarte para que pueda verte... ...mientras les hablo, por favor? Billy, tu padre se entregó conmigo. Me dijo que... ...había robado el dinero... ...porque quería... ...ayudarlos a ti y a Ruth. Y que... ...que tú te negaste a aceptarlo. Y que... ...le dijiste que... ...que se entregara. Después me dijo... ...que había tenido que... ...golpearte con un leño. No sé nada, nada. ¡Ruthy, cierra la boca! ¡Billy! ¡Billy, puede ver el wolf en tu cabeza! ¡Dile la verdad! Es... ...es la verdad, señor Cartwright. Son Down... ...llegó a casa tarde... ...y tenía todo ese dinero... ...y quería darnos la mitad. Billy no lo aceptó y... ...hubo una pelea. ¡Ruthy! ¡Billy! ¡No tengo que proteger a tu padre! ¡Tengo que proteger a mi esposo! ¡El padre de mi hijo! ¿Fue así como pasó? No, no fue así como pasó, señor Cartwright. ¡Billy! ¡Billy, por favor! ¡Ruthy, tenemos que decírselo! ¡Por favor! ¡Entiéndelo! No puedo hacerlo, no puedo permitir... ¡No lo entiendes! ¡¿Cómo podré vivir conmigo mismo?! ¡¿Cómo podré ver a mi propio hijo?! Señor Cartwright... ...el hombre que... ...sentenció esta mañana... ...era el hombre equivocado. ...yo robé ese dinero. ¡Billy Davis, te has declarado culpable... ...al cargo de robo al banco. ¿Tienes algo que decir en tu favor... ...antes de que dicte sentencia? No, señoría. El sentencio a la pena mínima... ...que se permite por ley. Diez años... ...en la prisión del territorio de Nevada. Como esta es tu primera ofensa... ...y ya que todo el dinero involucrado... ...ha sido devuelto... ...la ley deja a discreción del juez... ...el peso de las circunstancias mitigantes. Por lo tanto, suspendo la sentencia. ...excepto cuatro meses... ...que pasarás... ...en la cárcel de Virginia City. Billy. Billy. Esta corte levanta la sesión. Billy. Cuatro meses. Billy. Cuatro meses. Billy. Habrá otra boca que alimentar cuando salgas. Sí. Venme... ...ofreció empleo en La Ponderosa. Tal vez... ...tal vez tenga... ...un empleo para ti cuando salgas. ¿Lo aceptarás? Claro que sí, lo aceptaré. Sí. Quiero que lo aceptes, hijo. Hija, tenemos... ...muchas cosas que preparar... ...para ese nieto mío. Gracias, Ben. Te lo agradezco mucho. Gracias, señor Cartwright. Vamos, hijo. ¡Bien! Ven. ¡Bien! Gracias. Gracias.